Hoy la altura del muro llegó a 406 metros, los trabajos acelerados que tienen como meta alcanzar este lunes los 410 se han realizado con éxito, por lo que hay optimismo entre los responsables del proyecto, pues esta altura permitiría que el agua de la represa salga por los vertederos y no por encima sin control. Ayer terminamos en la 405 con el avance del día de hoy que nos ha hecho relativamente buen tiempo y lo de mañana esperamos que ya el lunes, si Dios lo permite, podamos estar en esa cota 410. Tres de las compuertas ya están listas y se espera la cuarta para las próximas horas, el clima ayuda, no se han presentado otras novedades en el túnel de desviación, el muro es levantado aceleradamente, todo indica tranquilidad pero no se baja la guardia. No quiere decir que el riesgo ha disminuido, el riesgo sigue, las condiciones hay que estar muy atentos a los llamados que puedan hacer las autoridades cuando sea necesario, pero el subir esa cota 410 nos deja en una situación ya un poco más favorable, tenemos como llamamos nosotros un seguro, en qué sentido, que si el agua sube pueda verter naturalmente por estos canales. Aunque no hay certeza de que se puedan presentar o no nuevos derrumbes en el túnel de desviación, para los responsables es tranquilizador que no haya nuevos incidentes en los últimos seis días.